Música Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y estoy en una partida en la que me he contado con suscriptores Se llamas Adri, Rebelan, Nico y Pablete, Rebelan Así que vamos a ver que tal, como veis estamos en mapa de consulado Estamos con Finca, me ha apetecido cogerla hoy Ya sabéis que no me gusta nada Finca, pero bueno Volvaremos un poquito, vamos a ver que tal Vale, está directamente abajo, vamos a ir muy a tope por lo que estamos viendo Vale, hemos cazado al Jäger que intentaba escapar de ese fuceo Estamos en asegurar zona, vale Ellos están en archivos Mierda Esta puerta de castle, vale Rebelan me ha dicho algo, pero no sé exactamente el que Ahí va Vale, tenemos a alguien aquí dentro, no sé si es Caveira o Frost No sé quién es exactamente Pero bueno, estamos aquí un poco enterrados ya que no tenemos cargas de munición Solo tenemos humo Voy a cubrirles un poco mientras van avanzando Vale, creo que esa es Caveira, eh Vale, ha muerto Creo que sí Ah, no, pues era Castle No era Caveira Me acaban de huirlo No me voy a asomar demasiado por si me voy a dar la cabeza Cuidado Vale, es humo No voy a activar la habilidad porque entonces me quitaría mucho más vida Pero lo que sí que voy a hacer va a ser Rusia Uy, muy buena, chavales Muy bien, muy bien Muy buena Primera Aron, la verdad He matado solamente a uno, pero bueno Voy a quitar, por cierto, todo el tema de las... Bueno, la fase de elecciones voy a quitar, vale Así se hacen más cortos los vídeos y mucho más a menos Así que nada Ahora volvemos Vale, ya estamos por aquí Como veis estamos en la ronda de defensa ya Estamos con Alibi Y... Aquí está Vale, estaba esperando drones Normalmente suele haber dos drones aquí arriba, vale Nada más empezar Suelen venir dos drones Pero no, en este caso solo ha venido uno Voy a cerrar dos trampillas y me voy a quedar por esta zona Campeando en toda esta zona A ver si entran por aquí Ya que suele ser lo más lógico, vale Si nosotros estamos en archivo Suelen venir siempre por aquí arriba Por eso el pulso siempre se pone debajo de esa puerta Para tirar algún C4 Y bueno, si suena la trompeta Pues perfecto, ¿sabes? Voy a colocar por aquí mi defensa Vale, digamos mis cebitos Para protegerme de mi trasera ¿Esto funciona aquí? Perfecto Me cubro traseras Y esto lo vamos a ponerlo por aquí cerca Es ahí mismo, de verdad Un poco absurdo, pero bueno Voy a campear la puerta Escuchamos atentamente por donde vienen Sí, están aquí Vale Como habéis escuchado a Adri Tienen bleach Y van a romper la trampilla Seguramente van a entrar russeando, ¿vale? Así que me voy a poner un pelín más Para la derecha Ya que si entran corriendo No me va a dar tiempo a pegarle Acabo de ver un drone Ni me voy a mover A ver si nos mete esta Lo tengo detrás mío a la izquierda Vale, dicen que están en escalera Vale, es muerta Vamos a rotar Ya que no sabemos dónde están exactamente Ya que han dicho escaleras Pero hay como Tres escaleras en este mapa Vale, ahí es lo que yo quiero escuchar El principal Vale Ya no es nadie Mmm, qué extraño No está por aquí Pero sí que debería estar Por toda esta zona Vamos, están arriba Eso lo sé Pero de momento No los veo Vale, han marcado Ese está Vale, están abajo En oficinas Ovisados Vaya Vale, otro tiene que estar También en esa zona Madre mía El pequeño prefire Directamente a cabeza Bastante bien Muy, muy buena Me ha gustado Me ha gustado Esta rondita Me ha gustado bastante Como veis Han entrado justo Por donde sé que entrarían Lo que pasa es que Bueno, he estado rotando Y gracias a eso Pues le hemos pidido la espalda Muy buena Vale Finca Vale, no ha sido Spunky En izquierda Ni en derecha Cuidado arriba Derecha Tampoco Vale Por cierto Aprovecho este pequeño Instante así Más o menos de calma Para, bueno Para agradeceros a todos Que casi estamos cerca De 100.000 suscriptores Y por cierto Tenemos que seguir apoyando Los vídeos ¿Vale? ¿Por qué? Porque últimamente noto Muy, muy poquito Muy poco apoyo Sinceramente Y esto no me gusta Así que por favor Un buen like O no sé Pero un buen like En todos los vídeos ¿Vale? No solo en este Porque lo pida ¿Vale? Me gustaría que saliera De todos Por así decirlo Epa Cuidado Madre mía Madre mía He escuchado que rompían algo Pero digo Una ventana Digo Esa ventana Cuando ya he caído He dicho Hostias Que me salta por amarilla Desde la carrera de arriba Desde la ventanita Vale En fin Lo que iba diciendo Que hay que apoyar más los vídeos Porque estoy viendo eso Muy poquito Muy poquito apoyo últimamente La verdad Y eso la verdad es que Pues bueno No me gusta Pues creo que Rainbow Six Se merece Mucho apoyo La verdad Sinceramente Venga Sledge 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 está abajo Me aguanta Sledge Vale Pasemos Se la acaban de comer Rompemos el mute A ver si puedo seguir Troneando Vale Tenemos uno Pegado a la izquierda Me he dicho algo No he escuchado Tengo el volumen Del chat del juego Bastante bajito Pero el tema De los gilis ¿Vale? Para que cuando hable Pues bueno Tampoco me tapen Pensaba que ser un mute Pero no Vale Tenemos aquí Justo pegar a la izquierda Lo malo ¿Veis? Eso No puedo quedar piqueando Porque hay gente Por aquí Uf Me he asustado Mala suerte Muy muy mala suerte Pero bueno Tenéis una a la izquierda Pegado y otra Al fondo a la derecha Vale Lo tienes ahí contigo Justo debajo tuya Bueno En verdad Yo lo debería haber visto Si sigue ahí Vale He tenido Vale Buena No Claro Tendré que estar detrás suya En el pasillo Seguramente trasero Ya que iría a rotar ¿Ves? Bueno Nastrai Nastrai No preocuparse Ay Que mala suerte Bueno No preocuparse Vale Estamos con Alibi Afuera de la radio Y vamos a ver que tal Ay Esta última ronda Me gustaría verla ganado Pero bueno No siempre se puede ganar Mi gente No siempre se puede ganar Lo que voy a decir antes Es que obviamente Si es como por ejemplo Le pasa a Vegetta Si Vegetta ve que está subiendo un vídeo Y ese vídeo O esa serie No es apoyado No es apoyado Puedes dejar de subirlo Pues a mi me está pasando casi que igual ¿Vale? Es decir Digo Puedo estar subiendo otros juegos Aunque me den menos visitas Y menos todo lo que tú quieras Pero yo que sé Es mucho más variedad ¿Sabes? Total Como no se apoyan tanto los vídeos Como se apoyaban antes Por ejemplo Yo también entiendo Obviamente con el tema de los hacks Los bugs Los glitches Que el juego esté igual Obviamente entiendo que la gente abandone ¿Vale? Abandone el juego Yo conozco a mucha gente Que ha abandonado O ha dejado de jugar ¿Qué significa eso? Que canales como el mío Que se basan Casi exclusivamente en Rainbow Six Pues no se ve ¿Vale? Si yo por ejemplo juego un juego Y a ese juego Ya no me gusta Me deja de gustar Y dejo de jugar Para que iba a seguir viendo vídeos De ese juego ¿Vale? A eso me refiero Pero también es cierto Que hay muy poquita Pues yo decía Antes tenía unos likes Que ahora pues bueno No se tiene Y no es porque la gente Haya abandonado Que también Pero obviamente Yo veo el tema de visitas Veo el tema de likes Y no están arriba Y no compensan Es decir Uy aquí pasa algo Aquí hay gente Que no deja el pulgarcito arriba Y eso no me gusta Vale tenemos gente por piano Vamos a concentrarnos un poquito Vale tenemos arriba A ver si podemos apoyarles Vale tenemos gente amarilla Tenemos un escudo amarilla ¿Vale? Justo en nuestra derecha Tenemos como vemos A Ela en piano Vale Le acaban de abrir el baño a Ela Ah no Vale Muy buena Ela Tengo el escudo detrás mía Pero contra ese no puedo hacer nada Ya que seguramente No se me estoy apuntando Vaya Si está detrás mía Si a ver Ostias Vale creo que estoy abajo del todo Vale si Tengo que esconderme Vale Aguanta 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 Nice Madre mía Un buen like Por esa doble kill Y todo gracias al prefire Y bueno Al que lo tenía marcado Gracias a mi A mi clon ¿Vale? Muy muy buena Sinceramente Muy muy buena Vale está arriba la amarilla O está arriba mejor dicho Solo queda uno Vale Bandis lo tiene Venga Bandis Venga dale vida Vamos Venga Que voy Vale Muy bien ahí Vámonos Al final creo que han sido Tres rondas Perdón Tres Tres bajas en esta ronda A por él Me encanta Libis En verdad Me mola bastante Me mola Nice Vale Estamos con Uy Vale Estamos haciendo spawn kill Estamos en este caso Con Ivana Por cierto Estoy quitando el tema De las Bueno Del tema de fase de preparación Para que no sean los vídeos Tan largos ¿Vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor De un vídeo De 20 minutos Como por ejemplo Podría ser este Se puede quedar En 15 minutos 16 minutos Si quito las Tachacha muerto Lo he dicho De 20 minutos De un vídeo Si quito digamos Fase de preparación Se queda en 16 Uf Casi le pego en toda la cara Como veis Me he quedado apuntando Al medio ¿Para qué? Para ver Tanto un lado Como otro Y así pues De reflejo Pegarle Vale Vamos a tener que cubrir Las ventanas Ya que me va a estar Picando por aquí Vale Vigitirado Vale He dicho a mis compañeros Que está Vigitirado Tenemos que Rematarlo ahora Al menos Ya no ha abierto Madre mía Amazing Amazing Cegadora Compañero Vamos a re-pelear A ver si A ver si Lo matamos O rematamos Mejor dicho Vale El muerto Se ha ido para la derecha Según la sangre que he visto Ay mira Pues ha muerto Tenemos una derecha Vale Aprovechamos El que están asegurando La zona Vale Vamos a ver A bandys por el fondo Para venir por aquí Le comemos terreno Oala Que falso Que falso Como ha chupado balas A esa si que es chupar balas Y no lo del Rook Madre mía Diré que le he quitado La suficiente vida Como para matarlo Sinceramente Pero bueno Hay veces que este juego falla Y pues en este caso Pues es así Pero bueno Vale Solo queda Twitch Por lo que veo Muy bueno Ese era bandy No sé cuánta vida estaría Pero vamos Que es que Bueno en verdad No le he visto la vida Porque le he quitado Bah no lo he visto Si alguien ha visto la vida Que le quedaba a bandy Que me lo diga en los comentarios Vale Vamos creo que Debería haber muerto Si o si Si no ha muerto Se ha quedado con muy poquita vida Porque justo Deja de dispararle Porque pensaba que había muerto Vale Twitch lo tiene bastante complicado Vale Eso es salto Así que estará a la derecha O a la izquierda No No te propias hacer eso ¿Qué niveles se revela? Ah Nivel 50 Nivel bajito Es que eso de No sé Uy Se lo ha pegado No sé si en la cara O en el pecho Pero ha sido Conductante Izquierda Izquierda Lo tiene a la izquierda Lo tiene a la izquierda Vale Se le ha visto Las intenciones Pero bueno Nastra Compañero Muy Nastra Muy buen intento No ha podido ser Pero bueno No preocuparse Mapa Uy Mapa Y voy a decir Estamos con Alevi De nuevo No sé Me apetece coger últimamente Bastante Alevi Por el tema de que es muy rápida Este arma es muy muy rápida Apuntando Como aquí no sé Cómo cojones se defiende Lo que voy a hacer Va a ser Abrir todos los huequitos Por aquí abajo Y Pues bien Coordinación Lo dicho No son de reforzar siquiera No te voy a cargarme Un par de drones Le veo un castañazo A la cabera No sé cómo se defiende Ahí detrás Y bueno Sí que sé Pero Solo sé con mira Con demás personajes No sé cómo se defiende Lo que voy a hacer Va a ser de abrir Todas las trampillas Mira Que me ha reforzado Porque al final Me he quedado con los escudos Estos de la mano Con refuerzo Alehup Por cierto No sé cuándo se está Bueno No sé cuándo estaréis viendo Este vídeo Pero estoy en Dreamhacks ¿Vale? Seguramente está en la Dreamhacks En Valencia Así que si alguien es de Valencia O alguien va a Dreamhacks Pues que me busque Y me pille una fotito o algo Que yo he encantado Uy Se perde Ahora sí que sé Yo he encantado Me la haré con vosotros Y así luego la subo a Instagram O subo Para que encerrado No se la subo a Twitter Venga Toma por saco Vamos a poner las Alibis dentro Y me las piro ¿Se pueden poner las Alibis? Ah Sí que se puede Hola Pues este está guapo No se ve que se pueden poner Las Alibis así Subida y tal ¿Se puede poner aquí? También se puede Qué guapo Vale pues nuestra hora aquí Ya ha acabado Ah pues no Vale El fuce va a querer rematarlo Así que me voy a quedar esperando A que ponga la segunda carga Aguanta amigo Vale Ahora te reanimo Pero aguantame un segundo Ahí viene Uy A ver ya te reanimo Vale Fuce no viene Qué extraño ¿no? Es raro la verdad Yo si hubiera sido fuce Hubiera puesto otra vez La carga Igual no arriba Pero sí que abajo Para rematar Es lo que siempre se suele hacer ¿Vale? Por eso cuando alguien Qué buena Muy bien Cuando alguien tire Muertísimo Vale Cuando fuce tire a alguien No vayas a socorrerlo Mirad nuevamente esa ventana ¿Por qué? Porque fuce volverá a fuciar ¿Vale? Volverá a tirar nuevamente las bombas Vale Está arriba Está muertísimo Madre mía Pues al final nos vamos a ir Con una muy buena Ahí lo tenemos Lo he dicho Un placer gente Vamos a irnos con una muy buena racha De 10-2-2 Nada mal Totalmente un buen GG Así nada Sinceramente Espero que les haya gustado Si es así Un buen like suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Madre mía 10-2-2 Y queda el primero Me cago en la hostia Adiós 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 Adiós